Otro de los estados financieros básicos que es muy importante que analicemos es el estado de resultados. Si lo recuerdan, dijimos que en el rubro del capital contable podríamos identificar los resultados de ejercicios anteriores y del ejercicio actual. Es decir, el balance ya nos va a mostrar si tuvimos pérdidas o ganancias en un ejercicio. Pero por supuesto, queremos saber cómo determinamos ese resultado. Para ello nos sirve el estado de resultados. El estado de resultados comprende sólo la información de un periodo, es decir, de un año calendario como máximo, pudiendo presentar estados de resultados mensuales, trimestrales, semestrales, de acuerdo a las necesidades de información del propio negocio. El estado de resultados nos va a mostrar las ventas, el costo de ventas y esto nos va a dar un primer resultado que se llama utilidad bruta. Ahí analizamos el margen de utilidad que podemos obtener entre el precio de venta y su costo de producción. Pero después incluimos también los gastos de operación del negocio. En los gastos de operación vamos a tener gastos de venta, vamos a tener gastos administrativos y todos aquellos gastos que no impactan directamente en el proceso productivo. El resultado de disminuir a la utilidad bruta, los gastos de operación, nos da un resultado llamado utilidad operativa. A la utilidad operativa tenemos que añadir otros ingresos y restar otros gastos. ¿Por qué hay otros ingresos y por qué hay otros gastos? Bien, llamamos otros ingresos a todas aquellas ganancias que obtenemos producto de actividades que no responden al propósito principal del negocio. Por ejemplo, aquellas ganancias que obtenemos por mantener saldos en nuestras cuentas bancarias y que nos generan intereses. O bien, si decidimos reemplazar un activo y en el momento de venderlo obtenemos una ganancia, pues eso lo clasificaremos como otro ingreso. Los otros gastos responden a la misma naturaleza. También los bancos nos van a cobrar comisiones por el manejo de nuestras cuentas. Son gastos que no tienen que ver con nuestra operación. Sin embargo, tenemos que cubrirlos y reflejarlos en la información financiera. Después de restar los otros gastos y adicionar los otros ingresos, obtenemos la llamada utilidad antes de impuestos. Sobre esta utilidad tenemos la obligación de contribuir y pagar los impuestos de acuerdo a la legislación que nos sea aplicable. Para el caso de México, el impuesto se conoce como impuesto sobre la renta, ISR. Y también, sobre esta utilidad, calcularemos lo que va a repartirse a los trabajadores como reconocimiento a su colaboración en la generación de la misma. Esto se conoce como participación de los trabajadores en las utilidades, PTU. Restados estos dos componentes, finalmente llegamos a la utilidad neta. A esta utilidad neta, nosotros la someteremos al criterio de los accionistas para que ellos decidan cuánto de esta utilidad retirarán por la vía de los dividendos. Descontados los dividendos de los propietarios del negocio, es decir, los accionistas, nos quedaremos con la utilidad retenida. Y esta es la que ya habíamos visto en el balance general. A simple vista, podríamos pensar que el estado de resultados nos está mostrando solo números. La realidad es que el estado de resultados nos permite valorar cómo ha sido la operación del negocio. Ya que cada una de las partidas que mencionamos refleja el quehacer de un área sustantiva de la empresa o negocio. Por ejemplo, al principio tenemos las ventas. El área de ventas tiene un responsable, que es el director comercial o de marketing. Este director va a ver reflejado su trabajo en los resultados de las ventas. Podremos evaluar si la gestión del área de ventas cumplió con la meta programada o la superó. En el segundo rubro tenemos el costo de ventas. El costo de ventas es responsabilidad del área de operaciones o de producción. Por lo tanto, también podremos evaluar si el margen de utilidad obtenido corresponde al límite de los costos que se esperaban o se estimaban para el periodo. El otro rubro es el de los gastos de operación. Hay un director administrativo, un área responsable del gasto de la operación del negocio. Normalmente, en las empresas se tiene un presupuesto para estos gastos. Podremos evaluar si el director administrativo se apegó al presupuesto o si logró disminuirlo o, en el caso contrario, rebasarlo. Por último, en los otros ingresos y en los otros gastos, también se ve la mano de la dirección de finanzas. El manejo de tesorería, los intereses ganados por inversiones o los intereses pagados por el uso del crédito son responsabilidad del área de finanzas. Como ven, analizar el estado de resultados nos permitirá evaluar la gestión operativa del negocio y cada una de las áreas responsables. Por supuesto, con la idea de tomar decisiones que nos ayuden a mejorar dicha gestión.